3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, 1, acción 3, 2, 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 acción 4, 2, acción Y en el momento que estábamos erigiendo los temas, yo les dije, ¿sabes qué? Pues creo que este es uno de los temas que puede disfrutar más en la radio, que a la gente le va a gustar más. Por eso decidimos irnos sobre este tema. Grabamos el video en la Hacienda Santa Lucía, un lugar muy bonito cerca también del pueblo de Tezistán. Le mandamos un saludo y un agradecimiento a toda la gente que nos dio las facilidades de estar ahí, en una hacienda muy bonita, con una producción muy buena. Estuvimos ahí bajo la lluvia, el video con unas complicaciones que conforman al clima. Pero todo se ve muy bonito para ustedes, para que lo disfruten. Y pues es algo que hicimos con todas las ganas. Agradecemos de todo corazón al equipo de producción, gente que los apoyó, a la familia Madrid que siempre ha estado con nosotros. Y a todo el equipo de producción de Vanas Ausitos, desde músicos, la gente de Stab, Chopper, a todos les mandamos un agradecimiento porque todos fuimos al cielo ahí bien presentes para que esto quedara muy bonito para ustedes. Pues esperando que les guste mucho. De verdad les mandamos un agradecimiento a todas nuestras fans también que siempre nos apoyan, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales de Vanas Ausitos. Y aquí estamos para ustedes, esperamos que les guste este video. La duda que está hecho con el corazón para ustedes. Vanas Ausitos. Vanas. Este tema que llevan por nombre La Duda, la verdad que nos pareció un tema muy agradable. Es un tema que pienso que a todos les puede pasar o todos están pasando por este momento y se nos hizo muy bien lanzarlo de corte. Es un tema muy bonito para dedicar a toda la gente. Y siento que todos estamos pasando por, hemos pasado por algo similar. Y pues por qué no decirle a esa persona que la verdad y todo ese rollo para no hablar. ¡Gracias. Y entonces, pues si nos alc Gracias.